Muy buenas a todos soteneros, bienvenidos aquí a por nosotros a un nuevo vídeo. Vídeo en el que vamos a estar hablando de un tema que me parece que es importante y que creo que hay que tratar más. Nintendo ya ha anunciado ayer, me parece que fue, varias cosas, de hecho ayer salieron un montón de noticias, pero entre las cosas que salieron fueron los planes, la planificación, el planning que tienen para este E3, que como ya sabéis el E3 aquí en este mundillo es lo que más disfrutamos, lo que más nos gusta, nos encanta a todos, la verdad es que es un puto gozo, y todos los años hago mis vídeos de predicciones, de impresiones y de todo eso de todas las compañías. Esto no va a ser un vídeo de predicciones para Nintendo, eso lo dejamos para más adelante, ¿vale? Lo dejamos para más adelante porque, bueno, aquí quiero simplemente comentar qué es un poco, cómo me parece lo que ha anunciado Nintendo y qué es lo que va a hacer, ¿vale? Especificároslo un poco más a vosotros. Y bueno, decir también que Nintendo lleva ya una racha de un par de años en el E3 que lo ha hecho muy bien, hace dos años, como ya sabéis, bueno, solo con Zelda se quedó solísima, pero ya no solo por el hecho de sacar el Zelda y mostrarle que fue un juegazo, sino, bueno, pues porque se lo ha ido trabajando estos años con otro tipo de eventos, que no solo la presentación. Ya sabéis de qué hablo, hablo del Treehouse, de los World Championships, de este tipo de eventos que hace Nintendo, esos tornillos y tal. Y bueno, este año pues pinta muy interesante en esos apartados también, ¿vale? Porque lo que viene siendo la conferencia como tal, ahora lo mencionaremos cómo va a ser, pues va a seguir un poco en la línea, ¿no? Pero bueno, Nintendo ha anunciado que va a iniciar el E3, lo va a iniciar con algo bastante interesante, que es un torneo de Splatoon. Este año, a mí esto es una cosa que, bueno, me mola, pero tengo que decir que no me mola tanto como otras cosas. Hace me parece que fue tres años, una cosa así, Nintendo hizo de nuevo, desde hace 20 años, un World Championship. Y la verdad es que ese World Championship, no sé si fue hace 3, hace 4, no lo recuerdo, ¿vale? Pero bueno, fue un evento que sí que me divertí mucho, ¿no? Porque fueron pasando pruebas en diferentes juegos, que si en A Link to the Past, que si en Super Metroid, que si tal, y os acordáis esa final con Mario Maker. O sea, en realidad fue un evento que estuvo muy, muy guapo, ¿no? Estuvo muy, muy guapo. Y a mí, pues, me gustó bastante y lo disfruté muchísimo, ¿no? Entonces, este año lo que van a hacer es algo similar, pero bueno, sin variar de juegos, un torneo de Splatoon, ¿no? Ya sabéis que yo no soy muy de este tipo de eSports y esos rollos, pero sí que me hace ilusión ver un torneo de Splatoon y sobre todo me hace ilusión a ver cómo lo enfoca Nintendo, ¿no? A ver qué enfoque le quiere dar, a ver si le quiere dar ese enfoque eSports ahí tocañero típico, cosa que, pues, a mí personalmente ya sabéis que no me atrae mucho, o a ver si le da otro rollo, ¿no? Otra ambientación, otro tal, no sé. No sé cómo se lo va a montar, pero en cualquier caso sí que tengo curiosidad por verlo, pero tengo que decir yo, personalmente, sí que prefiero ese World Championship más tradicional, más clásico, en que van variando de juegos y tal. Porque sí, porque yo me lo pasé muy bien, yo me lo vi entero aquel y fue la leche, fue la leche. La verdad es que estuvo muy bien. Y lo mismo el año pasado, ¿no? Y bueno, pues aparte de ese World Championship, luego tenemos, por supuesto, no puede faltar la conferencia, conferencia, conferencia importante, en la que parece, no han dicho, me parece que no han dicho estimación. Es decir, cuando nos dijeron lo de la presentación de Switch en el E3 del año pasado, sí que nos dijeron que duraba 20, 20 y algo minutos, cosa por la que la gente se preocupó mucho, que luego ya visteis que al final, pues, resultó que era bomba tras bomba, tras bomba, tras bomba, y fue muy buena, ¿no? Fue muy buena esa presentación. No sé lo que van a hacer este año, no sé cómo se lo van a montar. Sí sabemos que va a ser un evento programado, es decir, que no va a ser en directo, que nadie va a salir a un escenario a dar noticias, como hacen conferencias, pues, Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts, etc, etc. Sino que por el contrario, pues, va a seguir en su línea, ¿no? No es un Nintendo ERED, porque no tiene ese nombre, pero, pues, va a estar en esa línea, ¿no? En esa línea de evento digital, vídeo ya grabado, vídeo ya preparado, en el que nos van a poner, pues, las novedades, según dicen, de 2018. Y, sobre todo, el único juego que mencionan en la descripción es Smash Bros. Así que yo imagino que habrá novedades, por supuesto, está claro, es un E3, va a haber novedades, ¿vale? Concretarán fechas de juegos que conocemos, porque es cierto que ahora mismo estamos así como un poco perdidos en el horizonte, sí que hay cosas y tal, ¿vale? Pero como que esa segunda mitad de año la tenemos como, no en blanco, pero sí que hay como mucho hueco que rellenar, ¿no? Por parte de Nintendo ahí. Entonces, bueno, pues sí, yo espero muchas cosas, que ya digo que no voy a hacer un vídeo de predicciones, que ya lo mencionaré en otro vídeo, ya haré el vídeo correspondiente y tal, de lo que espero y de lo que creo que va a haber, y de lo que me gustaría ver. Pero bueno, sí que creo que va a haber novedades ahí, ¿no? Pero por lo que indican, seguramente se centren un poquito más, se centren un poquito más que en otros juegos en Smash Bros., por diversos motivos. Uno, porque es un título importantísimo. Dos, porque es una sorpresa de la hostia. Tres, por la llegada del online, que ahora hablaremos de la llegada del online, que eso va aparte, ¿no? Y... porque lo merece. Lo merece. Tal es así, ¿vale? Que después de este evento, que es el que a todos nos interesa, el evento de presentación del E3, siendo el que a todos nos interesa, el que viene después, creo que a todos nos va a interesar también, sobre todo porque, pues está un poco acorde con esto. Lo que hay después es un invitational de Smash Bros. ¿Qué es esto del invitational de Smash Bros.? Entonces, esto ya lo hicieron con Smash Bros. 4. Lo que hacen es invitar a ciertos personajes del mundo Smash, ¿vale? A ciertas personas. Youtubers, bloggers, twisteros, o como se diga. Lo que sea, ¿vale? Streamers, ¿vale? Gente que juega a Smash, profesionales y no tan profesionales. Y lo que organizan ahí es un torneo. Que así es como mostraron Smash Bros. 4. No os acordáis, o sea, fue tremendo aquel torneo. Que fue aquel en el que salió Reggie Fields y le pegó una paliza, que no sabía ni jugar Reggie, ¿no? Y fue la de... El catacroken de Reggie. Dice... Dice, tú pasas 16 horas al día jugando a Smash Bros. Dice, yo me paso 16 horas al día dirigiendo una compañía. Le rompió ahí todo el pecho. En fin. Esta es la historia, ¿no? Va a haber un invitational ahí de Smash Bros. Así que, perfecto. Después del E3. Y, como no podía ser de otra forma, pues lo que ya lleva Nintendo haciendo unos años, que me parece bastante interesante, es el Treehouse. Que el Treehouse sí que me parece un evento que puede estar guay porque lo puedes tener de fondo. Tampoco es una cosa en la que te bombardena noticias. Pero, ojo, que en los Treehouse siempre caen noticias. Siempre cae algo. Siempre cae alguna novedad. Por ejemplo, el año pasado, después de la presentación del E3, Metroid Prime 4, todos ahí. Y, de repente, lo primero que nos enseñan en el Treehouse, que yo me volví loco, fue el remake de Metroid 2. Metroid Samus Returns. Entonces, fue tremendo aquello, ¿no? Así que sí, es un evento en el que podemos ver los juegos que nos han anunciado, nos enseñan gameplay, cómo funcionan, algunas características, algunas ediciones especiales que puedan salir, próximos lanzamientos, fechas, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, pues además, alguna novedad, ¿no? Como digo. Entonces, pues, creo que es bastante completito. Estos son las cuatro cosas que va a hacer Nintendo durante el E3, ¿vale? O sea, que me parece de putísima madre, me parece de putísima madre. Por supuesto, lo que más nos interesa es el evento, pero es que todo lo demás está muy interesante. O sea, me muero por ver el World Champions League, me muero por ver el Invitational y a ver ese Treehouse, ¿no? Que como siempre el Treehouse, pues no te va a matar de ganas, pero siempre es información adicional, información interesante. Así que, por mi parte, bastante contento con lo que ha anunciado Nintendo. A mí me gusta mucho que no se centren solo en, mira, toma esto y ya está, sino que hagan eventos, que hagan cosillas, que le den vidilla a todo esto, ¿no? También me gusta, también me gusta un poco eso, cosa que también hacen otras compañías y me mola, me mola bastante, ¿no? Que hagan esto, como digo. Y, bueno, cosa que anunciar. Nos falta un poco información acerca del online. ¿Qué va a pasar con el online? Nadie habla del online. Pues resulta que no, no van a quitarnos, que esto es una cosa que me ha gustado bastante. No nos van a quitar tiempo en el E3 para darnos el tostón con que a partir de ahora vamos a tener que pagar. Estas son las tarifas, estas son las ofertas, esto es tal, esto va a ser el método de pago, así va a funcionar esto, esto va a ser todo eso que tengamos, ¿no? Pues no, no nos van a quitar tiempo de eso, cosa que agradezco, ¿vale? Porque cuando está en un evento de este tipo, pues creo que todos lo que queremos ver son juegos. Creo que todos queremos ver novedades, creo que todos queremos ver ese tipo de cosas que nos hacen ilusión. Y, bueno, esto está bien saberlo, es información que quieres conocer, pero no te hace ilusión. Y te está restando un tiempo que para mí es bastante valioso y yo creo que para todos vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Nintendo entonces? Pues no, no lo anunciaron el E3, sino que ha dicho que a principios de mayo, es decir, la semana que viene o a la siguiente, no sabemos exactamente cómo, si con un artículo, con una rueda de prensa, si con un pequeño vídeo, imagino que lo harán con un vídeo a través de YouTube y todo esto, nos informarán de cómo va a funcionar el online. Nos informarán de cómo van a ser las cuotas, que bueno, eso ya sabemos los precios, pero nos van a informar pues de todas las ventajas y desventajas, bueno, ventajas sobre todo para ganar, ¿no? Pero cuáles van a ser las ventajas respecto al Nintendo Switch Online, ¿no? Que es como se llama ese servicio que quieren lanzar. Si va a haber juegos prestados, si va a haber ese rollo Netflix que se habría hablado, que si va a haber juegos de NES, Super NES y tal con online, como se dijo, si van a, pues eso, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Y, bueno, pues qué juegos aprovecharán más esta función, ¿no? Que por eso digo que Smash Bros. también es un juego muy importante para Nintendo en el sentido de que les va a servir para lanzar bien este sistema de pago, este sistema de online. Les va a venir de lujo porque no creo que haya nadie que se resista a jugar a Smash Bros. online. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces va un poco así todo entrelazado, pero de verdad, yo agradezco mucho que no lo lancen a la vez. Yo agradezco, o sea, que no lo anuncien a la vez en el E3, ¿no? Sino que lo anuncien durante otro periodo de tiempo ajeno a este. Que es dentro de dos semanas, que me parece perfecto. Que podría ser una semana antes del E3 o el día de antes, que me da igual. Pero está bien que lo conozcamos ya y que al E3, pues ya vayamos con todo esto, ¿sabes? Con la lección aprendida. Así que nada, gente. Esa es la cuestión. Ese es el E3 que nos ha preparado Nintendo. ¿Qué os parece a vosotros? A mí me parece muy bien, la verdad. Como digo yo, habría preferido un World Championship más centrado como los otros. Con más juegos, con diversidad y tal. Pero no me voy a quejar tampoco. Está bueno, como digo, muy bien. Y nada, ¿qué esperáis vosotros? ¿Qué queréis? ¿Qué es esto? Soñar es gratis. ¿F0? Pues F0, tío. Ya está. No pasa ni media. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, gente? Un abrazo. Y hasta la vista.